Continuamos con más información. Le comento que el gobierno salvadoreño y ONU Mujeres lanzaron el plan pionero que promueve el involucramiento de las mujeres en los procesos de paz y seguridad. La resolución 1325 concerniente al involucramiento de las mujeres en los procesos de paz y seguridad fue considerada únicamente un instrumento aplicable a la situación de conflictos y post-conflictos. Sin embargo, la representante de ONU Mujeres afirma que este plan ampliará el enfoque de intervención a otras formas de violencia social y de género. En el 2008 se inició la resolución 1820 que refuerza la resolución 1325 al vincular la violencia sexual como táctica de guerra con los asuntos de mujeres, paz y seguridad. Desde ese entonces, la violencia sexual en los conflictos quedó definida como un crimen de guerra. Se destaca la necesaria participación de las mujeres para levantar su voz, reflejar su mirada y evidenciar las necesidades de asistencia y protección contra la violencia y la inseguridad. El canciller Hugo Martínez ahondó en los pilares que sustentan el Plan de Acción Nacional, entre los que destaca la promoción de la participación de las mujeres en todos los niveles e instancias de decisión y acción en los procesos de paz. Buscamos fomentar la cultura de cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres mediante la creación de mecanismos de prevención, especialmente dirigidos a aquellos casos de violencia sexual. Un tercer pilar, reconocemos que en muchas ocasiones esta población es más vulnerable por el hecho mismo de ser mujeres y en tanto es necesario ofrecer formas de protección y promoción de los derechos humanos, servicios básicos a mujeres y niñas, así como el fortalecimiento de la administración de justicia. Otro de los pilares del plan es la implementación de medidas de socorro y recuperación para poder responder ante una emergencia, asimismo aportar medidas de resarcimiento y reparación a mujeres y niñas víctimas de violencia.